La canción se trata del amor, de una pareja yánica, de una pareja yánica. Me acompaña con los aplausos, por favor. La canción se trata del amor, de una pareja yánica, de una pareja yánica. La canción se trata del amor, de una pareja yánica. La canción se trata del amor, de una pareja yánica. La canción se trata del amor, de una pareja yánica. La canción se trata del amor, de una pareja yánica. La canción se trata del amor. ¡Gracias!